Dice un cuerpo de 3 kilogramos de masa, inicia el deslizamiento por un plano inclinado desde un punto situado a 4 metros de altura. Su energía cinética cuando llega al suelo es de 10 elevado a 2 cunios. Es decir, su energía cinética es de 100 cunios. Te preguntan, ¿se ha conservado su energía mecánica? Pues si aquí estaba quieto. Y aquí llega con una velocidad, voy a calcular qué energía mecánica tiene aquí y la voy a comparar con esta, ¿vale? La energía mecánica inicial va a ser la energía cinética inicial más la energía potencial inicial. ¿Puedo preguntar? Pregunto si se conserva la energía mecánica. Entonces, la energía mecánica inicial, la energía cinética inicial es cero porque está parado. La energía potencial inicial es la masa por g por la altura. Y esto da 117,6. Julio. ¿Se mantiene o no? No. ¿Se ha perdido algo? ¿Cuánto se ha perdido? La fórmula es energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final más el trabajo de rozamiento. O menos el trabajo de rozamiento. Es igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. De cualquier modo, la energía mecánica inicial es 117,6. La energía mecánica final es 100. Por tanto, el trabajo de rozamiento es 17,6. Y no te hace falta saber ni el procedimiento de rozamiento ni nada más. ¿Vale? El otro. El otro.